Mi nombre es Lorena Moreno, soy alumna del Máster de Recursos Humanos, trabajé durante cinco años en una empresa constructora y bueno, llegó un momento que debido a la crisis me quedé sin trabajo, la empresa cerró y decidí que era el momento de lanzarme a estudiar lo que siempre había querido, que era Recursos Humanos, ya que yo primero hice la diplomatura de Relaciones Laborales. El área de la gestión de personas siempre la vi muy necesaria, ya que desde los inicios de la carrera vi que era un departamento que tenía su importancia, que quizá en las empresas no se les estaba dando y bueno, creí que podía ser una salida profesional para mí, ya que me gusta mucho el trato con las personas. En mi situación personal me encontraba realizando otros trabajos y bueno, pensé que la manera de poder aprovecharlo mejor era realizarlo en dos años. Pues cuando me decidí por hacer el máster, estuve buscando información y bueno, qué mejor sitio que la universidad, ya que era donde había realizado mis estudios de Relaciones Laborales, me informé acerca de los máster y vi que desde el máster se proporciona a los alumnos la opción de poder hacerlo en dos años y luego el proyecto. Estuve en una reunión con José Luis Casco, en la cual me informó y bueno, vimos que en mi caso era la mejor opción ya que quería seguir trabajando, haciendo otro tipo de cursos para mejorar mi currículum y que de ese modo lo iba a aprovechar mejor y la verdad que estoy contenta con la decisión que tomé porque creo que fue la más acertada en mi caso. Principalmente me reafirmé en mi idea, en que lo que me gusta es trabajar con personas y luego, por supuesto, una vez finalizado el Experto 1, ya tuve la opción de poder entrar en el programa de prácticas y bueno, tuve la suerte de entrar en una empresa en la que están ahora mismo desarrollando el Departamento de Recursos Humanos, realizando la sistematización y sobre todo trabajando con la gestión de competencias, que es algo que habíamos dado en el máster, que se da continuamente y bueno, pude aportar todas esas ideas a ese trabajo y ver que realmente lo que se da en clase se puede aportar a la vida real y no es solo libros y teorías, sino es el trabajo diario y que realmente se utiliza y ahora mismo, por las clases que damos, los ponentes que vienen a esas clases nos explican cómo lo van desarrollando, podemos coger ideas, muchas veces llego el lunes al trabajo con nuevas ideas, con las pilas cargas y con ganas de hacer cosas nuevas, que tengo suerte y en la empresa en la que estoy apoyan bastante esa iniciativa y la verdad que muy bien, porque ves que no es solo teoría. He tenido mucha suerte, porque bueno, si el año pasado los compañeros eran estupendos, pues este segundo año he coincidido con algunos que optaron por la misma opción que yo de hacerlo en dos años y compañeros nuevos y bueno, justo el que es actualmente mi jefe, él pues la verdad sabe mucho, pero tenía la necesidad también de seguir formándose y bueno, pues somos compañeros, aunque yo estoy en segundo y él está en primero, somos compañeros del máster y la verdad que en algunas clases coincidimos, luego en el día a día nos vemos, compartimos mucho todo lo que hablamos, las clases yo le cuento, él me cuenta y la verdad que es una experiencia muy bonita y muy gratificante. Y a mí personalmente los workshops me encantan, porque nos hacen sacar el lado más creativo, sacamos lo mejor de nosotros, compartimos también con compañeros de otros máster, como es el de gestión de pymes y bueno, ponemos en práctica casos reales, vienen ponentes de empresas importantes como puede ser ONO, el GANSO, en el que ellos nos plantean un caso, hacemos una reunión de grupo, trabajamos en equipo y luego exponemos nuestros casos, entonces también vemos el nuestro, el de los compañeros, luego es un resultado y muchas veces vemos que se asemeja bastante a la decisión que se ha tomado en esa empresa, con lo cual nos reconforta y nos hace pensar que sí, que vamos en la dirección adecuada y que bueno, que aprendemos mucho la verdad, es una experiencia muy bonita, yo la recomiendo, es más, tendría que haber más workshops en las clases, sí, sí. Gracias por ver el video.